Gritos de muchos, no solamente el grupo, lo decía el propio Fernando Duró. Pero volviendo al partido de hoy, arranca la segunda mitad Venezuela con 6 puntos consecutivos, asume el control por primera vez del juego. ¿Dónde se pierde? Y te hago dos preguntas en una. ¿Dónde se pierde y por qué los equipos europeos nos complican tanto? Bueno, creo que es un poquito de confianza entre nosotros, no entre nosotros jugadores, en nosotros mismos, en nuestro corazón. Creo que Europa, como decimos nosotros coloquialmente, tiene una maña para jugar increíble y es lo que necesitamos nosotros también. Necesitamos nosotros jugar a ese nivel, aprender a jugar a ese nivel y saber cómo saberlo jugar. Nosotros sabíamos que los europeos tienen una maña increíble, pero bueno, dijimos el tú a tú, que es lo más importante, ¿no? Como te dije, una liga de un mes. Nosotros somos jugadores que jugamos una liga de un mes. Rusia tiene jugadores de Chezka, jugadores de Kimky, jugadores de unas ligas. Una liga, una segunda liga, la mejor segunda liga de Europa. Y hay que ver eso, hay que ver eso, y el transquisicio que hacemos todos nosotros para venir para acá. Y, ¿sabes? Esas son cosas que también no se ve tras cámara, que son cosas que... No, pero eso la gente lo sabe. La gente lo sabe que usted está realmente o relativamente solo. No solamente el grupo, el cuerpo técnico, hay una serie de personajes muy importantes dentro de la estructura, pero necesita mucho más respaldo, respaldo de la dirigencia, que se pongan los pantalones y respaldo de... porque el país le reconoce a ustedes precisamente lo que han hecho a lo largo y cómo han luchado ante la adversidad y han conseguido resultados. Entonces, queda prepararse y ojalá que se ilumine la estructura, precisamente, que pueda Venezuela tener un... o sea, que la selección tenga un mejor respaldo. Sí, sí, no, en el nombre de ellos, yo creo que eso se puede... Creo que es algo que nos queda de un campeonato, que es la American Cup Menor, y viene ahorita, mundial también viene de las olimpiadas, vienen ahorita, que vamos a repechar ahorita. Son cosas que hay que aprovecharlas, ¿vale? Para llevar felicidad a nuestro país, que es lo más importante. Felicidad para nuestro país y felicidad para nuestras familias, que nada más ver un niño con una sonrisa en la cara... En el oriente del país. Es increíble y de verdad que eso para mí... me hacen muy feliz y para mí es algo que no puedo describir, es muy, muy interesante.